Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. En este tutorial te mostraré cómo realizar tus cejas perfectas y lo mejor de todo explicado paso a paso. Y lo realizaremos con tres productos distintos para que tú escojas el que mejor se adapta a ti. Un punto súper importante que debemos de aclarar antes de comenzar es que no importa si vas a trabajar con sombra, con pomada o con lápiz, siempre debes de saber dónde comenzará tus cejas, dónde tendrás el punto más alto y dónde finalizará. Al tener eso presente va a ser mucho más fácil para ti. Si aún no has descubrido cómo saber esos puntos es muy fácil. Lo primero que necesitarás es algún lapicito para dejarte guiar. El primer punto debes de trazarlo desde la aleta de tu nariz pasándolo por el lagrimal y súbelo hasta llegar a tus cejas. Ese será el primer punto. En mi caso mis cejas comienzan en la zona correcta. Ahora vamos con el punto más alto y aquí debes de dejarte llevar por la aleta de tu nariz y luego pasar ese lápiz por el iris de tu ojo. Y allí se determinará cuál es el punto más alto de tus cejas. Eso significa que allí comienzan a caer la parte externa de tus cejas que determinará el largo. Para saber qué tan largo debes de tenerla, déjate guiar igualmente por la aleta de tu nariz, luego pasa la brocha por la parte inferior de la línea del agua de tu ojo y como pueden ver a mí me faltan bellitos para que termine en la zona correcta. Ya dicho esto, ahora sí podemos empezar. Las pomadas siento que son las que te dan un acabado de cejas perfecta. Las recomiendo para cualquier tipo de chica que no tenga nada de cejas porque puedes empezar a trabajarlas desde cero. Eso sí, debes de tener mucho cuidado porque si aplicas mucho producto se pueden ver exageradas. Lo primero que voy a hacer es seleccionar una pomada que sea uno o dos tonos más claro que mi color de cabello. Lo voy a aplicar con una brochita bien finita y voy a quitar el exceso de producto. Lo primero que siempre debes de hacer es peinar tus cejas para poder ver todos los espacios en blanco y poder rellenarlos. Luego de eso, con tu pincel empieza a trazar pelitos desde la parte del centro. Luego de eso, con lo que quedó en tu brochita empieza a trazar pequeños pelitos al comienzo de tus cejas. Y ahora pasa a difuminarlo un poco para que no se vean líneas marcadas. Ahora vas a trazar una línea en la parte inferior y en la parte superior. Y por último, vas a realizar la parte externa de tu ceja. Y en mi caso, como les mencioné, me hace falta alargarla un poco más y eso es lo que voy a hacer. Y ya por último, chicas, si se llegan a pasar, aquí lo que deben de hacer es seleccionar un poco de corrector con una brocha plana y limpiar. Tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y ya por último, lo que vas a hacer es difuminar para que no se vean las líneas del corrector. Mis bellas, y esta sería la diferencia entre una ceja y la otra. Ahora vamos a realizar nuestras cejas con un lápiz. De esta forma es como yo las realizo normalmente y lo recomiendo para las chicas que tengan las cejas un poco pobladas, pero que aún así se puedan ver los espacios en blancos. Con este tipo de producto deben de tener cuidado al momento en que se lo vayan a aplicar, porque si presionan muy duro pueden traerse sus propias cejas. Así que les recomiendo utilizar uno que sea bien cremosito y antes de utilizarlo, caliéntelo en su mano. Ya dicho esto, ahora sí empecemos. Ahora normalmente estos tipos de producto traen su propio cepillito, así que nos ayudan a tener las manos desocupadas y utilizar un dos en uno. Empiezo a trazar pelitos desde el comienzo, como pueden ver, y así voy a lo largo de mis cejas. Ya que realicé estos pelitos, lo que hago es peinarlos hacia arriba para difuminarlos. Luego de eso trazo una línea en la parte inferior para que se vean más definidos y termino de rellenar la parte del centro de mis cejas, trazando por encima una línea para que se vea mucho más preciso. No importa si te pasas en esta área porque recordemos que aún falta limpiarlas. Ahora sí paso a trazar la parte externa de mis cejas y alargarlas un poco. Y esto sería todo, chicas. Ahora voy a pasar a limpiar. Mis bellas, y como pueden ver, este es uno de mis favoritos porque no se ve exagerado, pero se puede notar la diferencia de un lado y del otro y lo puedes hacer muy rápido. Así que, ¿ustedes qué opinan? Ahora vamos a realizar nuestras cejas con una sombra. Esto normalmente yo lo realizo para el día a día porque no busco tener las cejas perfectas, sino más bien sombrearlas, terminarles de darle una forma bonita. Ya que es muy fácil de hacer y siempre recomiendo que utilicen uno de estos pinceles bien finitos. Y aún más si vamos a trabajar con sombras porque si no nos puede quedar un manchón marrón. Lo que sí les recomiendo es que se fijen mucho en el tono marrón que utilicen porque puede tener un subtono. Hay marrones que tienen subtono rojizo, hay marrones que tienen subtonos grisáceos. Todo va a depender de tu subtono de piel. Yo voy a estar utilizando este porque tiene un tono más grisáceo. De todos modos, abajito en la cajita de información les dejo la lista de los productos que utilicé. Esto va a ser bastante rápido. Lo primero que hago es peinármelos, pero para darle una forma bonita. Más no para ver los espacios en blanco. Luego de esto empiezo a trazar mis pelitos. Bien rápido. Trazo una línea en la parte superior. Y de una vez paso a hacer la parte externa de mis cejas. Mis brillas y listo. Básicamente esto sería todo. Y luego paso con mi brochita plana a terminar de corregir y darle la forma deseada. Y este sería el resultado. Como ven aún se pueden ver espacios en blanco, pero se ve muy natural. Mis chicas, si les gustan estos tipos de videos, no olvides de compartirlo, de darle me gusta y suscribirte si eres nuevo para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen próximamente y que sé que te van a encantar. Así que nos vemos próximamente. ¡Chau, chau!